buenos días amigos como están espero que estén bien en este precioso día el día de hoy vamos a visitar además a nuestras dos queridas señoras que viven en las lejanías llegando a palmira precisamente le traemos algunos de estos donaciones que ustedes han enviado y además recuerden que hemos comprado también al niño aquel joven que vimos por allá que para mí era un niño pero tiene 40 años de edad le compramos estas habichuelas y se lo vamos a entregar a estas queridas señoras como siempre les digo nos vemos en la intro y continuamos con el vídeo acompañe como ustedes estuvieron viendo recuerden solamente hemos visto hemos venido una sola vez acá a visitar a esta gran familia y la hija nos reconoció así que ahora vamos a ver qué tal con ellas allá y por supuesto vamos a visitarla vamos a ver cómo están las siembras y qué sorpresa nos podemos llevar en en este maravilloso bueno gracias vamos para allá vamos a sentarnos aquí entonces bueno venimos aquí ay yo estaba diciendo ahora a este digo cualquier momento nos cae la casa de mi hijo ahora dijo al nieto mío si tú sientes la sirena de la policía o algo con la sirena es que los cayó la casa de arriba con estas aguaceras como llueve y llueve 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 todos los días adentro viejo que es muy grande muy grande muy grande ahora más afuera la gente que va y hablar para reparar eso hay que reparar eso ya hoy pero no sé qué le pasó a un muchacho que no vли con la gente que venían para yo y lo más probable es que ya algún momento para allá repararle la casa y eso ya los que le dije a la gente me ayo quiero que producir la mente mente que ellos me reparen allí que me haga una habitación aquí para yo pasar lo mío cuando alguien me ocurre una habitación allí ya de barata en esta y yo me meto para allá pero quién sabe se lo hacen todo rápido los cines están ahí están todos ahí para hacer la reparación siéntete no se preocupe yo me siento pronto y esos pomos de agua eso para llenarlos de agua en el agua en el hueco en el agua aquí bien ahora ponen el agua para las dos y media la 1 y 40 para las dos y media a mí se pero me tenía loca si un barbero ahí arriba que pe la mujer y hombre sí y ahí mismo aprovechó y me voy a quitar el cabello porque ya me banquee con todo el mundo y oye cuando venga a fulano y que venga para acá para que me pelle que va a tomar la pelería está es un calor desesperante desesperante viejo claro que sí y entonces me está diciendo que toma que coge agua en un hueco como un hueco ahí adelante hay un hueco que tiene una toma ahora venga el agua se le quita el tapón a la toma y pone los cubos abajo y los pomos y los llena ahí en la toma y los llena ahí y cada qué tiempo coge el agua ahí? cada dos días cada dos días van cogen ven acá para que conozcan a la gente esta que son ya ya son muchas familias mías no porque estén presentes sí ya la tengo aprecio y le cogió tu cariño a ella y eso todo eso mi hija digo ay mi hija aquí vinieron dos compañeros una compañera y un compañero ya ya yo le cogí tu cariño a ellos ya claro nosotros también nosotros también nosotros también compramos estas habichuelas no sé si les gusta a los muchachos se van a encarcelar a ver ayer fue guantiel había un oro viniendo en un macito a 10 pesos y compré un macito sí estaba loco para comer habichuelas ah bueno y ahí tiene ya las habichuelitas entonces hay viejo como no así así pero menos no me hace la cebola tengo esa pieza sí pues mismo mismo que no fui para allá por por cuenta de eso sí tiene está bastante inflamado y qué toma usted para esa bueno lo que yo estoy tomando es para la eficiencia cardíaca le tengo sí tiene una eficiencia cardíaca tiene una eficiencia cardíaca muy grande el médico me dijo cuando veas no te puedes emocionar si ves que dos se están matando vira la espalda y te mete para adentro claro no se puede emocionar porque tú tienes una eficiencia cardíaca que yo hacía osno antes de carbón de carbón para cocinar yo aquí y el médico y no sé que la hija mía me dijo no ella no puede tocar más un palo de leña le dijo el médico a la hija mía que se mantenga la casa no se va a hacer papi ahora se lo dije a esta hay que entrar con cuidado ahí adentro porque ya el techo porque el momento si tienen que estar lo más posible aquí afuera para evitar que cuando llueve tienen que estar adentro y senta en la cama hasta que campe porque hay como cuatro goteras arriba de la cama ahora la hija mía me mandó no hay lo grande y para que yo se lo ponga en la cama esto yo se lo voy mostrando aquí hay arroz arroz unas galletitas que a niñas les gustaron esto es refresco de naranja aquí hay jugo y hay este es una leche con sabor a chocolate déjame poniéndoselo aquí y después ahora se lo volvemos a acomodar arrozito este arroz es rico esto es sopa una sopita y le echa agua cuando tenga gente se lo echa a la sopa es nada más ya más tiene que abrirlo echarlo en una olla le echa agua esta tarde me lo voy a hacer sí 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 a mí me encanta la sopa sí esto es puré si ya hicieron los espaguetis oye que eso no es para ti dale no pero todo está bien encerrado y me ataban a tener las botas él está inspeccionando a ver que se trata si esto es sopa también está así tiene que preparar esto es más codito de codito aquí hay otro paquete de un yugosito esto es un paquete de detergente unos caramelitos y aquí adentro viene pollo pollo mira de la java blanca están ahí mira dentro dentro de la olla y pone el cajero así por los gatos y eso no importa claro si la que está cortando hay menos mal que siempre hay una mano sí sí eso que los ayuda todas estas cosas nos los envían para qué te lo voy a negar yo no a mí no me gustan mucho echar mentiras yo hace cinco años que no veo a mis hermanos sí viven en Cumanayagua no se han preocupado por mí el hijo mío ese pesa como 200 libras vino a los tiempos aquí ayer fue el cumpleaños de él ayer vio como yo estaba aquí dije coño coge jefe tuyo por una oreja tráelo para acá para que vea uno vive tu madre para que él mande para acá una brigada para levantarte rápido o qué tampoco tengo familia por tenerla mi hijo tengo familia por tenerla no porque se ocupen de mí y me den la mano viendo que estoy enferma ella está enferma también y todo por el estilo igual menos mal que siempre hay una mano poderosa como digo yo hay que agradecer a las cosas a veces si no figura de todo si es bien difícil no pero bueno aquí estamos nosotros vamos a ayudarle para lo echen ya éselo aquí hay que hacerlo mucho y lo poco si yo aquí no tengo tú ves que nosotros lo pasamos todos los días mira yo te voy a decirle a ti y te vas a reír de mí yo soy media poeta media poeta si es que media poeta somos dos perritas echadas en un rincón sin cariño sin amor como un jardín que no tiene flor flor de un mismo tallo tu vida y mi vida son flores que brotan juntas las caricias del sol que lindo muy bonito muy bonito muy bonito entonces usted aquí se entretiene y hace sus poemas también y por noche cuando meten en la mesa redonda no me gusta oír la mesa redonda me pongo a cantar ahí mexicano me pongo a cantar décimas ahí se sabe muchas canciones se sabe décima ah no sí décima de Camilo y Estrella y de todo eso igual y me pongo a cantar canciones que yo mexicano de las otras y dice estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas hoy por ser día de tu cumpleaños venimos con gusto y placer a cantar talas a ti levántate amiga mía mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan ya la luz del día nos dio aplausos 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 por allí le pongo muchachos sí por lo menos vamos a pasar un rato aquí con su hija pasar un momento a los momentos me pongo a cantar abajo en la mata a veces aquí no sé cantar muy bueno pero más o menos me defiendo claro claro no queda de otra aquí se entretiene también nosotros nosotros pasamos un momento con ustedes aquí si me puso un cantero abajo abajo o sea arriba en la cantina me puso un cantero arriba si porque los gatos se comen el pollo no los gatos el pollo se come el pollo claro mira esta no hay dos gaticos por ahí si viene primero la madre se envició aquí le dije esta la gata esta preñada y cuando me lo esperé me trajo los gatos los gatos también entonces a criar los gatos y los gatos que te puedo decir que te puedo decir ojalá puedan hoy adelantar adelantar lo de la cantina si quieren ya la alimentación ya la tengo ella si es como principal si que le puedo decir señora que le puedo decir como van las cosas la siembra y eso por acá bueno la yuca viene toda naciendo más bonita si la yuca ya está naciendo ya tiene ya de aquí a tres meses ella puede comer no esa noche es de cada cinco meses cada cinco meses si porque entonces vendrá estando a principio de marzo principio de marzo si ah bueno ya por lo menos eso está asegurado ya a principio de marzo puede venir para ir a buscar alguna si para que te comas alguna yuca igual que ella muchas gracias entonces a principio de marzo vamos a entrar por acá usted cree que nosotros lleguemos a principio de marzo sin verla usted aquí y escuchar una décima eh una canción un poema un poema vamos a nosotros pronto estamos aquí de nuevo ay siempre cuando las personas colaboran con nosotros y nos traen todas estas bendiciones gracias gracias viejo como yo se lo pido a jesucristo y a dios si digo yo a veces que me levanto digo ay jesucristo no los abandones danos fuerza para seguir luchando y trabajando claro con todos los amigos guapiando guapiando y guapiando guapiando y guapiando así como tú ves que tengo todo sembrado ahí si me ves luchando y trabajando yo quedé huésped de padre de 12 años de edad yo viví en la escambray en las lomas de la escambray en las lomas de la escambray viví allá más allá de marcaragua en jihuacua mi papá en el mismo año otro fue la revolución mi padre murió en abril y el revolucion otro fue en enero mi mamá era cuando las mujeres se vestían de negro tú negaste ver eso no 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 las mujeres se vestían de negro aquí si fue yo aquí mi manga aquí mi mamá llegó y cerradita de negro mi hermano machito tenía once meses nacido lo crié con doce años que yo tenía si yo crié a mi hermano que dios me lo tenga en la gloria entonces mi mamá se fue y nosotros quedamos cargos de la finca cuando entró mi papá mi mamá me dijo hijo vengan acá tengo que decirle algo mire el cuadro que hay ahí cuatro hermanos tiene usted chiquitos ahí a ver que podemos ver la única voz que salió del grupo con doce años fue la mía le dije mami mis hermanos ninguno se van a morir porque usted y yo vamos a luchar para darle a ellos lo que ellos no tienen así mismo fue y mire con qué pago hoy no ha podido ver sus hermanos cinco años que no los veo ahora al tiempo yo fui al cementerio a la tumba de mi hijo es otro dolor también que yo tengo en mi vida mi hijo era invalido se murió el mismo día cumplía cuarenta años estaba ingresando al hospital el de agatacón grano me unía tres y se lo llevó completo y luché con ellos luchaba con todos ellos y yo fui al cementerio y vire así como tres como cuatro años que no había yo ese hermano mío paso por el lado de un hombre con un motor y me dice Virginia que tal cómo está me abrazó y me besó pero yo no ni por la mente me pasó y cuando llego acá al punto para un camión a cargar gente para como no hay agua y yo miraba el chofer yo me lo conozco yo me lo conozco yo me lo conozco yo me lo conozco y la vez que miraba el chofer aquel blanco en casa se bajó de oro yo me lo conozco hasta que él me pilla hasta el camión y se tira del camión cuando lo tengo como de aquí allí me doy cuenta que era mi hermano me di cuenta que era mi hermano mi hijo me saludo y me dijo que te hace falta algo cargó el camión arrancó y se fue ahí se me cojo lo hecho por eso Porque yo vivo aquí con la casa cayendo, vivo feliz y contenta porque no le pido aquí a nadie, ni a esa hija que tengo al lado. No le pido aquí nada. A veces le pido un poco de agua fría, porque a veces tengo agua fría, pero no puedo ir allí a rendirle o no. Ni a esa hija mía que tengo al lado ahí, yo le pido nada. Yo soy tu madre, tú tienes que hacer por mí, aunque yo no te lo pita. Aquí la única que viene aquí más a menudo es la que vive en Cuadro Camino. Y dice, mamá, ya estaba yo pensando en ti, pensando en ti, que si te caes ahí todo arriba, te preocupes. Que aquí hay gente todavía. Porque si yo veo esto, se ponga feo, te preocupes eso. Siempre hay una mano que levanta miedo. Yo no lo conocí a ustedes. Así mismo. Y ya yo le cogí, aunque ustedes no lo creen, le cogí afecto y cariño. Nosotros también. Claro que sí. Nosotros también, Virginia, si ya nosotros ya no hemos planificado cuándo lo vamos a visitar y cuando podemos, ¿no? Cuando puedan. Aquí hay las puertas de mi casa, de mi rancho. Las puertas de mi rancho están abiertas a la hora que ustedes vengan aquí. Sí. O a cualquier hora, si es a las seis de la tarde, a las cinco, a la hora que sea, me llaman ahí a la puerta porque ya está. A las cinco y media, a las seis, ya está pegándole el... El sueño ya. El candado a la puerta. El candado a la puerta. Como aquel día que ustedes vinieron ahí que estaban al candado a la puerta. Sí. Porque yo digo eso, somos dos mujeres solas. Claro. ¿Eh? Nadie sabe las intenciones de cualquiera. En la calle, ¿cuáles son? Claro. Ya a las seis hay que ponerle el candado a la puerta. Viene cualquiera, uno va allí a la puerta y mira quién es. Sí. Como aquel día que ustedes vinieron en el candado a la puerta allá. Sí, sí. Porque yo vi que ustedes eran de confianza. Sí. Aunque no los conocía, pero ya los podían jalar. Era distinto. Excelente. Nosotros íbamos llegando, cuando íbamos llegando, y ahí su hija nos conoció. Ella se quedó mirándonos así, como diciendo, será que ellos. Yo sentía hablando a ella. Porque aquí. Fijan ellos. Yo fui al hueco así, el agüe ha venido. Yo tocaba con agua en el hueco. Sí. Ahora ella tocó el agua y apenas se pudo coger el agua, pues cuenta que empezó a llover. Si me puedo mojarme. No, no, no. No se moja, no se moja. Yo solo digo a ella. Tienes que evitar eso. Que a veces yo le peleo a veces a ella, porque ella quiere, porque ella no me deja a mí hacer. Yo nomás hago aquí la comida, el almuerzo. Claro. Ella no me deja hacer más nada a mí. Mami, ¿tú cómo estás? Mira, mira. Sí. Tiene ese hombro ahí. Enflamado, sí. Enflamado. Mami, ¿tú cómo estás? Déjame a mí. Porque ella solita llena los pomodianos. Ella solita carga el agua para acá. Claro. A veces cuando viene este nieto mío le ayudo ahí a ella. Si no, tampoco. Claro, claro. Ella solita cargando, sacando el agua del hueco, llenando los porrones y todo aquí. No, no fue así. Ok. Mira, yo te digo a ti. El único mes que yo le tengo miedo. A este que estamos. A octubre. A octubre. A octubre. Le tengo pánico. ¿Para qué te lo voy a negar? Ya cuando pase octubre, ya yo más o menos estoy más tranquila. Pero octubre es el mes más malo que tiene el año. Porque es el mes de los ciclones. De los ciclones, mucha agua, viento. Viento de todo. Y es un mes difícil. Sí, sí. Un mes difícil. Ya cuando pase octubre, ya estamos a 16 de hoy. Sí. Ya la cosa cambia. Claro. Pero mientras. Claro. Tiene que preguntarle, o tratar de preguntarle a una de sus hijas, o a un doctor, al cardiólogo que le guste, qué tipo de antiinflamatorio puede tomar para esa inflamación. Si puede tomar vitaminas también. Sí, vitaminas sí yo puedo tomar. Viste ahí al lado del vendedor, las dos pasillos que yo tomo para enseñarse a él ahí. Una la estoy tomando, una a las dos de la tarde y una a las diez de la noche. Esas son para el corazón, por la cardiología. Para atención. Me mandaron otra que dejé de tomarla porque para qué te lo voy a negar. Aquello me la tomaba y si no orinaba más de veinte veces al día. Pero a veces tienen que tomarla porque... Claro, no. Tienen que tratar de tomarla. Si puedes virar la silla para yo sentarme y... Porque es que yo estoy alta y ustedes están bajos. Sí, yo te lo quería decir pero... Estoy sentándome pero no podía. Ve, mira. Esta que yo tomo el desayuno, mucho humedo. Ah, ya. Ve. Y esta la que yo tomo a la hora, a las dos de la tarde. Y a las diez de la noche. Esta otra. Y la otra la hace de tomarla porque aquello, oye, que a veces la tomaba. Orinaba. Oye, orinaba. A veces había gente que dice, oye, espérenme que voy a orinar. Y tiene que dejar la gente yo aquí. Y dime a... ¿Y tiene bastante medicamentos? Sí. Ah, eso es bueno. Yo tengo una... Como en un... Sí. Ah, de acuerdo. Y lo tiene asegurado por ahí. Ah, sí. Lo que tiene que preguntarle a ver qué antiinflamatorio puede tomar. Ah, cuando yo venga pasado mañana, el miércoles. Sí. Para esas inflamaciones que tiene. Con la doctora. Que ella le haga la receta para nosotros verla, a veces se la podemos conseguir en cienfuegos. Ah, mira cienfuegos. Oye, o si no la podemos conseguir ahí, nosotros tenemos muchas personas que nos ayudan. A veces está infarta. Sí. Mucha infarta. No tenemos personas. Mira que está misma silla. Porque la hija me dijo, mami, como tú tienes las piernas, tú no puedes ir. Claro. Ah, cabrón. Y ella anda con el tarjetón mío a rato. Sí. Es de Guabayro. Acabé que ella... Que llega para la farmacia, a ver si entró familia esta para... Esta o esta. Pero cabrón, aquí está lejos y usted en qué va para allá? En coche. Ah, en coche va. Sí. En el consultorio, yo me quedo allí en el consultorio. Ahora es miércoles, creo que viene el... El cirujano. Sí. Para que me vea, ahí está ahí. Es una escena que tiene. Tiene dos escenas. No sé, no tengo. Ya sé fuerza. Sí, sí. Tienen que ir con ellos ahora y ver. De acuerdo. Muy amable señora. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Ya yo le cogió cariño a ustedes ya. Aunque lo he visto dos veces. Sí, estoy bastante cariño. ¿Lo dejó? Sí, gracias. Ya lo tengo con cierto. No de compañero, sino como si fuera familia mía. De familia. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Muchas gracias. Y yo no soy... Yo no trato nadie con hipocresía. Sí. Ustedes a la hora que vengan aquí, a la hora que sea, yo soy la misma de siempre. Muchas gracias. Muchos más. Mucha gente... Cuando tú miras la espalda, lo que se va a hacer es reírse de ti. Yo no. Yo agradezco a cualquiera que venga aquí. Ese fue el que el gato cogió ahora, mira. La tiene cogida con el gatico ese. Sí, pobrecito. Usted. Yo no trato nadie con poco recibe. Si te voy a tratar, te trato. Si no, digo, mira, aquí no venga más. Porque no los puedo tratar y ya. Claro. Ya completo. Ah, pero te voy a tratar hoy para mañana tirarte piedra. No, no. Aquí las puertas de mi casa están abiertas por ustedes dos. A la hora que venga. Gracias. Ya yo le cogió cariño a ustedes y le cogió afecto ya. Muchísimas gracias. Yo a ustedes tengo un concepto de familia aquí ya. Muchas gracias, Virginia. Todo el mundo tiene que hablar con ella ahí afuera. Todo el mundo tiene que hablar con ella ahí afuera. Todo el mundo tiene que hablar con ella. Estaba muy retrasada mental. Ahí se pasó como tres años o cuatro en el pedido físico. Sí. Y después cuando ella hizo un rechazo tremendo. El director me llamó y dijo, mira, Virginia. Porque ahí estaba también el hermano que se le murió. Sí. También estaba en el pedido físico. Ella, ya lo que hace es llorar, llorar porque quiere estar contigo. Y cogí y tuve que traerla para acá. Cuando ella era chiquita. Y yo, Dios me separa de su papá. Su papá hace. Luego dice, el hermano hace catorce años murió. Y catorce años hace que el padre no lo vaya allí. Ya tú puedes imaginar. El padre tiraba caña. Y yo era cocinera con todo eso. En Constitución de Montaña de Reina. Ella habló conmigo. Para que yo la recogiera. Para ir para recoger. Cuando ella vio como era la... Pues sabes que el cocinero siempre se le pega. 20 mil cosas. Cuando ella vio como era la comida mía. A la del padre. Y le dijo al padre, no me voy más contigo. No me voy más. No me voy más. No me voy más. Hasta la fecha. Digo, oye. Más nunca se ha ido. Más nada. Ella tiene esto que mira. Sí, sí, sí. Limpiecito todo. Limpiecito todo. Limpiecito. Y por la mañana se levanta con una escoba en la mano. Tendiendo la cama. Ella no me deja a mí hacer nada, nada, nada. A veces digo yo, oye, cierra la puerta. No hay llazgo. Más coge a ninguno. Me dura con ella. Si ella se me enferma, ¿qué me hago yo? Es verdad. Si ella se me enferma, ¿qué me hago yo? Que el único brazo que yo tengo es el de ella. Ella aquí no me deja, yo no lo hago aquí. Ella es el almuerzo y la comida nada más. Ella no me deja ni fregar, ni barrer, nada, nada, nada. Ella me deja hacer nada. Nada. Lo entiendo perfectamente. Y tiene cincuenta años ya. ¿Ya tiene cincuenta años ya? Cincuenta años. Ah, bueno, es bueno que la ayude. Tiene ya una edad que también debe de descansar y... Tiene ya otra cartera. Tiene la cartera de los papeles. Tiene la cartera de los papeles. Vamos a sacar a las cuatro. ¿A las cuatro? Sí. Todo eso es de moro todavía. De moro todavía. Claro. Sí, de aquí a las cuatro horas que son las dos y cinco de la tarde. Se mata un burro a pellizco. Se mata un burro a pellizco así mismo. Y yo tengo las retugas de papeles aquí. Sí. De la vecina. Aguanta aquí. De tu. De tu y tengo metido aquí. Papeles de médicos y tú. Mira, mira. Ah, mira, qué bonita. Viste. A ver si se puede ver aquí. Acerca a la mina. Tiene una foto, mira. Viste. Viste, sí. Viste, sí. Viste, la traje de la Havana hecha. ¿Ya? Que bonita. Que bonita este. Preciosa. Este que está aquí atras. Cuando era chiquito sí. Pero como le dió la homeningo de la mala, me quedó con problemas. Este es inválido. Y si pasó, Juanjo. El mismo día cumplía cuatrocientos años falleció. Falleció. Y este incidence es mi madre. mami esta muerta tambien ay hijo yo tengo fotos ahi yo tengo la cartella de fotos que yo tengo de todo el mundo yo no me lo creo te recuerdo de que edad de la familia tambien de la familia yo tengo mas rato de cartera porque estas carteras son de los papeles si, tienes que cuidarlo ah no yo tengo hasta cuando mi mama cumplio los 90 años no me los fotos si vamos para el bolso amarillo claro claro si, si pues yo tengo esa cartella como yo la traje de la habana y así mismo la vesquillo y se la lleve al medico allá al periatico no yo no la conozco no usted no la conozco yo si la conozco oye pero yo no y usted me dijo a mi que si se nos haría en el camino que no vinia con infusión mira como la traje doctor que otro se como el medico que el blanco se que me imagino me imagino me imagino hace dos meses en la habana dos meses en la habana hablé con la abuela de ella que se murio también ya y con el padre le dije me voy para la habana con ella claro llevo a los muchachos ahí le dije y arranque para la habana y cuando la traje nadie la quería conocer pero la traje un trinquete la que me miren los medicos de la habana si me la salgo que le da fotos con problemas pero la tengo conmigo claro estas de las cuatro en el lago mime estas de las cuatro si bueno virginia bueno papi aquí estamos por el vino nosotros yo le cogí cariño a ustedes como si fueran familias mías lo que necesito es bajo mi pobreza si no se preocupe que también nosotros estamos aquí para ayudarles en lo que podamos junto con las personas que colaboran con nosotros a la hora que venga aquí están las puertas abiertas ustedes entre mi rancho a la hora que ustedes vengan las puertas abiertas muchas gracias virginia mismo para ella que para ti si yo soy así de esa forma yo no te trato a ti mira ya tu venias dos jueces aquí como yo te he tratado bien 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 ahora te voy a tratar bien hoy y mañana no te voy a tratar no yo te trato igualito gracias 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 entonces por brindarnos y abrirnos las puertas de su casa lo único que siento es que no puedo hacerle café ni nada porque no tengo cafetera no se preocupen nosotros tampoco somos tomadores de café así que ah bueno no se preocupen por eso ah bueno muchas gracias gracias a todas aquellas personas que nos ven y ustedes saben nos vemos en la próxima chao 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 a ver tú le damos una foto así yo te iba a decir que tu esposa no vea la foto esa pues fue la que la tomó ella fue la que la tomó ella va a decir si no si no llega a ser ella entonces es el problema no es el problema porque si tu salgas esa foto donde estas jajaja que es cancer de amagar de papi piejo si 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 ella es mi esposa así que aquí no hay problema cuanta me alegro que sea ella ya estamos en familia ya estamos en familia ya estamos en familia Sí, cómo no. Sí, en Cienfuegos vivimos nosotros. Ay, viejo. Sí, sí, en Cienfuegos. Entonces, aquí estamos para servir, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora que venga. Claro. Yo voy para allá afuera porque tengo las piernas estas. No se preocupe, quédese aquí. Quédese aquí. Quédese aquí. Vamos. Bueno, mío. Hasta luego. Hasta luego, mi amor. Que el Señor vaya con ustedes. Y usted quede con él. Y usted quede con él. Ay, qué casualidad más grande. La java. El bolso, la java. El bolso, sí. El bolso, sí. El bolso se queda. Ya la voy a buscar. Menos mal, pues ahora voy a llevar por dos millones de pesos. Oye, ojalá. Ojalá para ayunas de pesos nosotros la sabes la cantidad de personas que seguimos ayudando. Ay, hijo. No es capaz de imaginarse. Ay, hijo. No es capaz de imaginarse. Ay, hijo. ¿Qué le puedo decir? Vamos a moros más porque si tienen tres pacotes, nosotros vemos, oye. Bueno, hasta luego. Un placer. Hasta luego. Un placer, Vigilio. Cuídese por ahí. Sí. Sí. Ustedes también. Gracias. Gracias. Cuida a tu mamá, sigue cuidándola. Sí. ¿Lo viste? Sí. Ya ella nos dijo que tú la cuidabas mucho. Sí. Sí. Yo te bendía, mi mamá. Sí, mamá, yo ya te bendía. Y ya ustedes saben. Ya. No te mojen. Hazle mucho caso. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Sí. 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 hay que ponerle ya pronto techo al guerrero móvil y hoy yo me siento muy feliz agradecido porque gracias a esto también nos hemos podido llegar más lejos y alcanzar a personas que viven lejos de la ciudad que se le hace más difícil adquirir cualquier cosa cualquier producto y este es una razón de ser ahora sí nos vemos en la próxima por cuarta y quinta vez chao y